Con Metro aprovecha y sé un genio del ahorro. Cerveza Picha en Callao Pack 12 heladas 2 por 69 soles 90. Pollo más papas más gaseosa a 25 soles 99. Chuleta de pierna de cerdo con piel por kilo a 15 soles 90. Metro. Y Metro.p, precios más bajos siempre.